El director general del Servicio Público de Empleo Estatal ha querido saldar la polémica que desde hace una semana rodea el salario mínimo interprofesional en Ceuta, desde que el Gobierno anunciase que absorbería los pluses de residencia y vinculación. Hay que estar a lo que el convenio colectivo diga respecto a la absorción o no de los complementos salariales. Habrá que estar al convenio colectivo. En el caso de disparidad habrá que resolverlo a través de los medios que hay para resolver históricamente en este país la disparidad de criterios que puede haber en un momento donde entre el empresario y el trabajador o a través de la propia comisión de seguimiento del convenio colectivo o a través de las juntas arbitrales de seguimiento de los convenios colectivos o en su caso en el juzgado de lo social. Pero eso con carácter general no es ni más ni menos que aplicar la normativa del Estatuto de los Trabajadores, la normativa laboral. Así Gutiérrez somete los pluses a lo dictaminado por cada convenio porque, según ha dicho, la negociación colectiva es ley. Los convenios colectivos son ley por encima del Estatuto de los Trabajadores, indudablemente y afortunadamente. En este país no se han ido bien las relaciones laborales durante 40 años porque hemos tenido un sistema de negociación colectiva que ha funcionado. Y los convenios colectivos son ley entre las partes y están por encima del Estatuto de los en todo lo que no vaya en contra del propio Estatuto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!